En el momento económico, tenemos 22 asuntos pendientes, que tienen que ver con el listelión, son 19, es decir, el 86% de nuestros asuntos pendientes tienen que ver con la reformar algún artículo de la ley del listelión. 19 de 22? 19 de 22, el 86% de nuestros asuntos pendientes. Entonces, modificando o entrándole al análisis y determinación de estas 19 iniciativas de reforma de la ley del listelión, estamos prácticamente abatiendo el resultado legislativo en esta comisión. Ahora, varias de estas iniciativas datan desde el año 2001, es decir, más de 12 años que están aquí en el Congreso del Estado y que legislatura tras legislatura ha sido un tema pendiente que no se ha abordado. Yo identifico dos temas muy importantes que son recurrentes en estas iniciativas de reforma, que es la discriminación, es decir, el hecho de que a los empleados que van a ingresar por primera vez al gobierno del Estado mayores de 50 años no se les permita y no se les preste el servicio de distelión, de seguridad médica asistencial, por un lado. Y los empleados que van a ingresar al gobierno del Estado o a los maestros, profesores de la sección 50, que presentan alguna enfermedad preexistente, tampoco se les permite. Entonces, esto es totalmente discriminatorio, atenta contra los derechos humanos de estos trabajadores, de estos ciudadanos, y que de alguna manera esto ya ha dado vista la Comisión Estatal de Derechos Humanos por medio de cinco recomendaciones. Cinco recomendaciones de las cuatro, el distelión ha dado respuesta a tres y falta que la Comisión Estatal de Derechos Humanos califique esta respuesta de estas tres y dos pendientes, que todavía el distelión no ha dado respuesta a estas recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos